Aleluya Entra con acción de gracias Por sus atrios a alabar Entra en su presencia con gozo Cantando grande y fuerte es Jehová Alabarle al son de trompetas Compandero y arpa también Que toda la creación cante hoy Alabándole con el corazón Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Cristo es por siempre exaltado Cristo es por siempre exaltado Creador de todo es Él Ven ante Él a postrarte Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia Aleluya, que adoramos Señor, precioso Dios Aplaudimos fuerte a ese Dios Amoroso, a ese Dios de gracia Aleluya, gracias Señor por tu fidelidad Gracias Señor por tu sacrificio en la cruz Te damos gracias Señor, porque tu nos tomaste entre tus brazos Señor Y nos has dado salvación y vida eterna Señor Como no he de adorarte, dile Señor como no he de darte gracias Señor Como no he de bendecirte, si tu has hecho tanto por mi Señor Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mi Solo quiero darte ahora mi canción Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida Gracias Señor En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Y de eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Yo te doy gracias Yo te doy gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Jesús Dale gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Le damos gracias Le damos gracias Abre tu boca Y dale gracias 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 Señor Jesús Gracias 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 Mi Señor Señor Jesús Gracias 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 Jesús Dios Dios Gracias 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 Dios Dios Gracias 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 Gracias